...porque un encuentro entre amigos para terminar el año. Besito y placrita del Rojo para New Wales. Bandera dedicatoria para Independiente. Le devuelven la gentileza, la gente del Rojo. Mucho cariño y canciones contra las dos academias. Equipos en la cancha. Pepe Santoro de un lado, Arsenio Pomelo Ribeca del otro. Dos técnicos alternos que supieron mantenerse bien en la primera de sus equipos. Como decía yo anteriormente, creo que todos los que hicimos las primeras experiencias este año... ...demostramos que estamos capacitados como para dirigir cualquier equipo. El tema del día es la venta del Pocho en Suba Boca. Muchísimas dedicatorias de parte de la gente del Rojo contra el nuevo número 10 que tiene el equipo Zaneize. ¿No le gustó la reacción de la gente? No me gustó nada bien, porque Pocho dio mucho por el club. Nosotros con el Pocho lo queremos mucho. Un compañero que se fue y la verdad que le dio mucho al club. Así que para nosotros también por ahí es difícil ver esas banderas. Empieza el juego. El pelotazo va buscando a Nicolás Frutos, que no llega. El que aparece por atrás es Mateu. La pelota se va por arriba del travesaño. En el comienzo aparece el mago Capri manejando los ataques de Newells. Llega al fondo por izquierda y va a tirar el centro. Cereceto, cabezazo. Muy bien, Navarro Montoya. Espectacular. La tajada del arquero del Rojo. Hablamos de amistad. Caminemos a Garracha Frutos. Le mete un cortito a Germán Reyes. Le dice, ¿qué pasa, macho? No era que éramos todos amigos. Pide disculpas el delantero de Independiente. Todo bien. 24 minutos. Ahora sí, no perdona. Frutos aprovecha el error del paraguayo. Justo Villar y marca su gol. Décimo séptimo en la temporada entre Gimnasia e Independiente. El error del arquero paraguayo. La definición tranquila de Frutos. Hay que estar ahí, loco. Hay que buscarle un poco de mérito. Son esas cosas y bueno, la verdad que hay que estar ahí. Es que es verdad, hay que estar ahí. Alguien tenía que estar. Así que bueno, por suerte quedó así. 1 a 0 estaba el juego. Tenía otras frutos. Esta vez no pudo con el paraguayo. Terminó ganando el 1 de Newells. El mago Capri está fastidioso. No era como al principio. Miren el pase. Se termina agarrando la cabeza. No era la mejor noche. El número 20. Que pifia terriblemente. Y se va con la cabecita gacha. Newells era impreciso. No podía empatar el partido. Si no, miremos a Gastón Aguirre. No andaba mal el nuevo equipo de Juvenal Olmos. De repente Capri hace así. Punitos para arriba. Llega el empate del equipo leproso. El pelotazo. Buen cabezazo de Lucero. Habilita Cereseto. Que era uno de los mejores de Newells en el partido. Lo vemos otra vez. Lucio Cereseto pone el 1 a 1. Súper contento. Una alegría tremenda. Es una satisfacción enorme. Y el gol justo que nos da la clasificación a la Copa. Ya estoy muy contento y muy agradecido a Newells. Antes del comienzo del segundo tiempo. La ovación de parte de la gente de Independiente. Para el mono. Carlos Fernando Navarro Montoya. Era la despedida del arquero. Y los hinchas le dijeron adiós. Como a un verdadero ídolo. Cereseto por izquierda. A los dos minutos. Lucero. Y la pelota da en el palo. Se salva Independiente. Newells era más en la segunda parte. Otra para Cereseto. Todo el cabezazo se va por arriba del travesaño. Y en esta la pide Julián Maidana. Se mete en el área. Está solo. Se va fuera de cabeza. Uno a uno. Seguía el partido. Newells se perdía algunos goles. Era el partido de la despedida. Ovación ahora para el Mago Capria. El 20 deja la cancha. Y se va aplaudido por todo el estadio. Los aplausos del final fueron espectaculares. Sí. La verdad es que me emocionó. Porque uno no es de fierro. Y cuando empecé a sentir. Cuando iba caminando para el cambio. Esa ovación. El bolso se va cargado. ¿Cómo se diría? Hasta con un campeonato y todo. Sí. Y con dos clasificaciones a la Copa. Que es muy importante. La última del partido fue esta. Pelotazo de Villar. El que aparece es el Billy Rodas. Que había entrado por el Mago Capria. Quiso meterlo de derecha. Pero se encontró con el Mono Navarro Montoya. Otro que también decía adiós. Gran atajada del 1 Independiente. Sensaciones ambigüas. Porque uno ha pasado acá un año y medio. Lleno de felicidad. De cariño. Con golpes muy duros. Pero que lo hemos podido sobrellevar. Y realmente me llevo lo mejor que se puede llevar un futbolista. Que es el cariño de los compañeros. Y el cariño de la gente. ¿Viste la bandera que decía gracias Mono? Sí. Bueno, pero yo no me asombro de la gente Independiente. Lo único que les puedo decir es gracias. Todo prometido. Te imaginas el último partido. Pero para el próximo. Cuando nos crucemos de nuevo les doy el bus. ¿Te la ganaste igual? Bueno, gracias. Gracias. Muy amable. Me la llevo con cariño entonces. Muy amable chicos. Gracias. Fue uno a uno. Newells despidió a toda Orquesta. La temporada donde volvió a ser campeón. Y clasificó a la Sudamericana. Estaba buscando a alguno que se quede. Viste. Se despedía acá. Pero se despedía Navarro Montoya. No sabía quién quedaba. Sí. Fue una noche de despido. También parece. Al que salía. Lo aplodían como. Despiéndose. Pero no. Creo que. Lo mío ahora se me venció el contrato. Y bueno. Voy a analizar a ver mi futuro. Qué va a pasar nada más. Me parece que es rojo. No sé nada todavía. Se iba uno. Bandera despedida para el uno. Aplausos para el otro. ¿Quién queda? ¿Vos? ¿Te quedás vos? Aparentemente sí. Yo me voy a quedar. Así que esperemos ponerle el pecho a la situación. Y esperemos seguir adelante con Independiente. Por lo menos uno se queda. Chao. Chao.